La Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente impuso prisión preventiva contra 5 de los 12 involucrados en el caso Gavilán, acusados de borrar fichas y expedientes judiciales desde sus funciones en el Ministerio Público tras recibir sobornos. El Tribunal decidió que los restantes involucrados cumplan prisión domiciliaria al hacer acuerdos con el Ministerio Público para delatar las operaciones de la presunta red. Los agentes de la Policía Nacional vestirán de azul, así dejarán atrás el antiguo uniforme gris, mientras que el lema de la institución será proteger y servir en vez de ley y orden, anunció esta semana el Ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez. Los cambios fueron aprobados por el Consejo Superior Policial y, de acuerdo con Vázquez, son parte de la transformación del Cuerpo del Orden, fundado hace 87 años. Los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo tienen consensuado un pacto electoral para las elecciones presidenciales del 2024, que implique que en un escenario de segunda vuelta, la organización con mayor votación reciba el respaldo de las otras dos, y quien saque más votos en las municipales sea apoyado por los demás en primera vuelta. Esta última parte sería lo novedoso del acuerdo que ya circula entre opositores, de acuerdo con lo propuesto por el candidato del PLD, Abel Martínez. Y en el plano internacional, el candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, fue asesinado esta semana durante un tiroteo mientras realizaba un acto de campaña en un céntrico sector de la ciudad de Quito. El presidente actual, Guillermo Lazo, aseguró que el crimen no quedará impune. El hecho ocurrió a pocos días de iniciar las elecciones presidenciales de ese país centroamericano. Y finalmente, como si fuese una obra de Pablo Picasso, el micrófono que la cantante Cardi B arrojó a la multitud durante un concierto en Las Pegas a finales de julio después de que un asistente le tirara el líquido de un vaso, se subastó esta semana en Ebay por 99.900 dólares. El precio de salida del micrófono era de 500 dólares, pero recibió más de 120 ofertas aproximadamente en una semana. 1.900 dólares.